Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. No es extraño que en esos 11 millones de votos que nos han dado el triunfo, la mayoría sean de jóvenes y de mujeres. Una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas. Una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas. El acuerdo nacional, por tanto, tiene que ver con reformas que necesitan y han gritado hoy las juventudes y las mujeres de Colombia. Tiene que ver con los derechos fundamentales, que no pueden ser más letra muerta en la Constitución, sino que tienen que ser la vida cotidiana, la existencia real, la garantía plena de una Constitución viva, que se pueda palpar, que se pueda vivir todos los días. una Constitución viva en la plenitud de los derechos de la gente. Si me preguntan para qué es un acuerdo nacional, yo diría para construir los máximos consensos que nos permitan las reformas que hagan que la vida de la familia pueda ser una vida mejor. que allí el viejo y la vieja puedan tener una pensión, que allí el joven, la joven puedan tener una universidad, que allí el niño y la niña puedan tener la leche y el pan y la carne, no sea un artículo de lujo, que allí la familia pueda construirse más unida, más fuerte, más poderosa, porque sus derechos fundamentales como personas humanas se pueden garantizar, se pueden cumplir. Si me le permiten, el gran acuerdo nacional es para construir la paz. Y la paz no es más que la garantía de los derechos de la gente. La paz es que la sociedad colombiana tenga oportunidades. La paz es que alguien como yo pueda ser presidente o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta. La paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros. Desde el gobierno que se iniciará el 7 de agosto, comenzará la paz integral en Colombia. A partir primero del gran diálogo nacional entre la sociedad colombiana toda y en segundo lugar, a partir de lograr que las armas dejen de disparar, que las armas dejen de usarse, que las armas dejen de existir por fuera del Estado colombiano. No es matarnos los unos a los otros, es amarnos los unos a los otros. Producir, respetando la naturaleza, que significa la justicia ambiental. Y aquí podríamos sintetizar que es un gobierno de la vida. La paz, la justicia social, la justicia ambiental, las madres que no tengan que venir aquí a mostrar los rostros de sus hijos asesinados. ¡Buenas noches para todos! ¡Buenas noches para todos! ¡Aló, aló! ¡Sí, escuché! ¡Buenas noches para todos! En nombre de mi hijo Dilan, que es una víctima más de este país. En nombre de todas las víctimas de los falsos positivos, Nicolás Neira, Yuri Neira, Diego Felipe Becerra, y todas aquellas víctimas que hemos sido de este gobierno, y de los anteriores, alzo mi voz por mi hijo, porque exijo justicia. Y le doy la bienvenida, presidente, porque en usted está la esperanza de todos nosotros, de la justicia. En usted está la esperanza de nosotros los pobres, de los necesitados, del negro, del blanco, del rico, del pobre. En usted está la esperanza. Bienvenido a Colombia, a nuestro país, presidente. Hola, bienvenidos al tercer canal. ¡Síganme! En más de un año de creación, hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva a costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y David Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Activa la campanita de notificaciones! Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.